El Congreso fijó el nuevo sueldo mínimo que va a subir en 10.500 pesos. Conversamos con quienes ganan el mínimo en Chile, entre otros trabajadores del aseo, repartidores, conserjes, pionetas y muchos jóvenes. La hora extra es la única forma, digamos, de hacer unos pocos pesos. Ustedes que trabajan en jardinería, ¿cómo funcionan? ¿Trabajan más o menos así con el mínimo? El mínimo y un par de bonitos por ahí y por acá, no se sale mucho de la realidad, pero es la realidad del país en realidad. Tras los cuidados, pastos y jardines del Parque Bustamante están trabajadores como Diego y Oscar. Esta es su oficina, dicen, y así es su espacio para descansar o comer algo. No se complican porque llevan años haciendo esta labor y la hacen impecablemente. Y detrás de la extensa discusión política sobre el salario mínimo también están ellos. Cuando se habla del sueldo más bajo del país, se habla de estos trabajadores. Hoy la gente está trabajando por cualquier suma, o sea, la necesidad del trabajo creo que pasó a ser una prioridad. Y segundo ya lo que tú puedas ganar. Un poquito más que sea, que los pongan un poquito más. ¿Llegar a los 500? A los 500 que lleguen. El sueldo mínimo es muy poco. A una sola cuadra de distancia está otro grupo de personas que, si bien no trabajan con rastrillos, sí lo hacen con la misma frustración. ¿Y qué te parece que se aumente 10 mil pesos? No, muy poco. ¿Qué son 10 mil pesos? No es nada, ¿o no? Una vergüenza. Cada día como país estamos peor. O sea, en el fondo uno depende más que de eso de las comisiones. Justamente, pues. Y de las vueltas que tú te di, es lo que a nosotros más nos conviene. Ni siquiera tienen tiempo, hablan corriendo prácticamente. Detenerse es perder una nueva entrega y subir, aunque sea un poco, su sueldo. Son repartidores. Otro ejemplo es Julio, trabajador de la construcción. Yo pago arriendo, imagínense, pago 150 arriendo. Tengo un par de remedio a mi señora, imagínense, ¿cuánto quedó? No, no alcanza. No, pues no alcanza. El salario mínimo ya fue aprobado en el Congreso. Así se pasará de los 326 mil 500 pesos a los 337 mil. Eso en montos brutos. Sí, porque si bien en lo bruto el alza es de 10 mil 500 pesos, en la práctica, según han explicado diversos sindicatos, no es más que 1.268 pesos líquidos. Se estima que el salario líquido mínimo bordearía entonces los 270 mil pesos mensuales. Quienes ganan ese salario, según estudios, el 31% de los jóvenes de entre 20 y 24 años reciben este ingreso. Los jóvenes efectivamente tienen menos acceso a empleo formal, por un lado, y probablemente muchos de ellos también están recibiendo incluso cifras inferiores al salario mínimo. Un gran porcentaje de estas personas son parte o pertenecen a un ingreso económico social medio y que se junta y que reciben un sueldo mínimo, pero también afecta a la clase media. La subcontratación afecta también, según expertos laborales, a una mejor remuneración. Pues nada, no, esto no alcanza para nada, esa es la realidad. Al salario mínimo hay que agregar el ingreso mínimo garantizado, el que eleva los sueldos mínimos en 50 mil pesos. Si la variación del IMASEC entre mayo y noviembre es de 3% o menos, el salario mínimo se incrementará a 345 mil pesos, algo que Diego y muchos otros chilenos esperan que se concrete.